Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, hoy simplemente un vlog informativo, ya sé que llevo un par de semanas que no traigo ni un vídeo y este, bueno, este vlog tampoco no iba a traer porque no tengo tiempo, ¿no? Apenas de traer, de hecho, he acabado de trabajar y me voy ya, así que este vlog va a ser express, pero simplemente quería comentaros varias cosas que, de hecho, la semana pasada sí que subí vídeo, pero no lo publiqué, que es otra cosa. Comentaba varias cosas que voy a comentar esta semana más conciso, ¿vale? No como el último vídeo, hay un comentario que me puso, no me acuerdo quién era, pero en el vídeo de Terminator que dije, he repetido el vídeo para ser más conciso, ¿no? Y de repente me pone una hora, ¿no? De vídeo, entonces, pues eso, voy a intentar ir al grano y terminaría cuanto antes. Bueno, estas dos, tres semanas, bueno, y más, he estado grabando el curso, ya sabéis, de anatomía, le estoy dando mucha caña porque quiero sacarlo este año, ya dije que quiero sacarlo este año y os lo juro, o sea, no puedo, a ver, no al 100%, pero al 94% que estas navidades estará el curso ya disponible. Ya dije, importante, voy a avisar dos semanas antes porque habrá una rebaja especial para la gente que me sigue en el canal, ¿vale? Porque después de esas dos semanas, pues igual encontraré el curso gente que no me sigue en el canal o que ha encontrado por ahí por alguna página o por lo que sea, o por publicidad o por lo que sea, pero a la gente del canal ya le dije que quiero darle mi mayor apoyo y mi mayor, mi contenido de forma lo más barata posible con lo que las primeras dos semanas va a haber un descuento bastante, bastante bestia, ¿vale? En el curso. Entonces, lo dicho, no se desvía demasiado los precios que dije yo hace unos meses, no sé cuándo, hace un año, es que ya no sé ni cuándo lo dije. No se desvía demasiado, va a ser tirado y va a haber muchas horas de contenido, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues preparaos para el anuncio más o menos dentro de dos, tres, cuatro semanas, digamos en ese baremo, ¿no? Entre dos y cuatro semanas porque le estoy dando muchísima caña, por eso no tengo apenas tiempo, me despierto, empiezo a grabar y termino a las siete, ocho, nueve, ayer a las diez, bueno, es que paso grabando muchísimas horas. Entonces, pues eso, que entre la edición que me llevó la semana pasada del vídeo, el grabar todo el curso con el Superman, el, bueno, el, pues esto, el grabar la voz por encima, el editar, después las clases aparte de ese curso, bueno, hay mucho contenido que quiero traer, ¿vale? Y claro, todo eso lleva muchísimo tiempo. Como bien sabéis, bueno, ya lo he dicho más de una vez, si este curso sale guay, sale bien, traeremos el curso de cómo crear desde anatomía a la figura de impresión, ¿vale? Al Superman final, digamos, para imprimir ya en una impresora en casa o en una empresa cualquiera. Y si saliese bien ese curso también, pues en un futuro, no cercano, porque cuesta mucho hacer estas clases, en un futuro, pues dentro de un año o lo que sea, yo haría como una encuesta por aquí por YouTube para ver qué otro curso podemos plantear, ¿no? Por ejemplo, un hard surface, anatomía femenina y hacer un personaje femenino, pues yo que sé, igual otra para impresión o para videojuegos, para cine, para lo que sea. Entonces, la cosa es que si salen estos cursos bien, poco a poco, pues eso, que iremos haciendo poco a poco más cursos, ¿vale? También si sale bien, hay una cosa que no voy a comentar, pero si sale bien, añadiremos una cosa que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Pero bueno, ya se verá eso. No quiero comentar nada porque, yo que sé, no quiero influir tampoco en nadie ni tampoco quiero dar falsas esperanzas, ¿vale? Pero yo creo que puede gustar a la gente porque antes se ha hecho algo parecido en el canal y creo que puede gustar a la gente ese tipo de cosas, ¿vale? Más cosillas, más cosillas. Ah, sí. También dije hace, ya no sé, un año, dos años, no, no lo sé, ya ni me acuerdo ya. Cuando comenté que quería hacer lo del curso, que aunque el curso va a ser súper, súper, súper económico, pero súper económico, de hecho está pensado para que la gente que me sigue aquí sea lo más económico posible. De hecho, ya dije, solamente para rentabilizar el curso, solamente para rentabilizar el tiempo del curso, voy a tener que tener muchos cientos de ventas porque el curso está tan barato que me va a costar muchos cientos de ventas el rentabilizar el curso, ¿no? Pero bueno, yo si rentabilizo, ya no hablo de ganancias, si rentabilizo el curso y la gente puede acceder a este curso lo más barato posible, mira, yo me alegro, me alegro por ellos, a mí pues me ha sido rentable, tampoco ha habido ganancias, sino que ha sido rentable a secas y vamos, que todo saldría perfecto, ¿no? Y así en el futuro podríamos mirar el hacer más tipos de estos cursos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende un poquito de cómo vaya. Pero para gente que no pueda acceder tampoco a estos cursos, pues también tenía pensado que ya comenté hacer directos, ¿vale? En Twitch. Entonces, siempre me ha dado un poco apuro. Bueno, no voy a comentar por qué me da apuro, porque después empiezo a hacer directos y como he comentado, pues me da más apuro todavía, ¿no? Pero bueno, siempre he tenido un tema por lo que no quiero hacer directos en Twitch, ¿vale? Pero sí que los voy a hacer más que nada y van a ser así. He estado pensando dando vueltas muchísimo tiempo, ¿no? Pero va a ser así. Haremos directos que no van a ser resubidos. Y me diréis, ¿por qué? Porque en el directo quiero ser yo mismo. O sea, cuando se hacen directos en YouTube o en Twitch, normalmente tienes que tener en cuenta mucho, pues, las imágenes que estás enseñando, la música que estás escuchando. Ah, por cierto, si veis esta cosa de aquí, esto es de que estoy grabando con el croma el curso, ¿vale? Si veis aquí una cosa rara ahí por detrás. Pues eso, que no quiero estar ahí como limitado por Twitch o por los contenidos de derechos de autor y tal. Entonces lo que voy a hacer es, hago un directo, la gente que esté, pues, está guay y ya está. Y esculpimos lo que sea, me pregunté lo que sea, hacemos lo que sea y ya está. Se acabó ahí el directo, ¿vale? Entonces, para la gente que no pueda acceder al curso, por lo menos que pueda tener directos míos en los que me puedan consultar dudas. O para la gente que está en el curso, también puede ser, ¿eh? Que me refiero que todo lo extra nunca viene mal, ¿no? Pero la cosa es que eso, con los directos me gustaría que la gente, pues, pudiera preguntar cosas y yo pudiera resolver dentro de la medida de lo que sé, pues, lo que pueda, ¿no? Y luego esos directos se resumirán en cámara rápida, no tan rápida como el timelapse que suelo acostumbrar de ZBrush, sino cámara rápida de lo de Twitch aquí, ¿vale? A YouTube. Entonces, evidentemente, en la cámara rápida, pues, hay muchas cosas que se perderán, pues, al ser rápida, muchas preguntas que no se contestan, pero prefiero que sea así para poder escuchar la música que quiero, para poder decir lo que quiero, para enseñar lo que quiero. Si, si, yo que sé, estamos viendo Anatomía y me sale un tío desnudo, pues, que no me metan un copio, o sea, un strike ahí de repente en YouTube y no sé dónde, ¿no? Entonces, no quiero mierdas de esas, que es que, la verdad, que los creadores de contenido tenemos bastante, estamos bastante hartos en ese sentido, ¿no? Que siempre tienes que estar como limitando todo lo que ves, lo que enseñas, lo que escuchas, y la verdad que es un poco mierda en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, haremos unos directos, ya os diré fechas o por las redes sociales, seguirme por Instagram, seguirme por Instagram, seguramente en una story de esas diré que estaré en directo dentro de unas horas o mañana o lo que sea, y entonces, pues, bueno, seguirme. Eso sí, primero quiero terminar lo del curso, esto quiero dejarlo finiquitado, quiero terminar un trabajillo que tengo, y una vez he hecho eso, vamos a plantear lo de los directos, ¿vale? Pero más que nada por quitar cosas, porque es que si no, no me da la vida a mí para todo, ¿no? Entonces, eso, lo segundo era eso, y no sé si había otra cosa, creo que había una tercera cosa, pero ya se me ha olvidado, llevo tantas horas hablando y tantas horas grabando que ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero bueno, más que todo, lo importante es eso, que quiero que la gente del canal sepa que dentro de unas dos, cuatro semanas, en ese baremo de tiempo, tendremos ya la presentación del curso. Ya digo, por favor, si estáis interesados, estados atentos en ese baremo de dos semanas cuando se lance el curso, porque el precio estará mucho más barato de lo que estará después. A ver, que el precio que va a tener después también es barato, pero me refiero que es mucho más barato en las dos primeras semanas, ¿vale? Y supongo que nadie querrá pagar, yo qué sé, cinco euros cuando te regalan por dos, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, un precio, ¿no? Por decirlo de un precio. Pues eso, yo creo que no hay nada más. Haremos directos el próximo año. Bueno, es que el próximo año, es que ya estamos en diciembre, o sea, ya estamos terminando noviembre. Voy a lanzar el curso dentro de unas semanas, ya estaremos a finales de diciembre y ya es próximo año. Con lo que, pues eso, mientras termino el curso en diciembre y todas esas cosas, pues lanzamos... estaremos en directo en Twitch, ¿vale? Así que si queréis seguirme por Twitch para ver si, pues eso, si estoy en directo, si no estoy en directo, o por lo menos seguirme en Twitter, en Instagram y, bueno, Facebook no creo que es... No, no, Facebook no creo que publique nada. Es que Facebook, uff, no sé, no sé. Tengo cosas encontradas con Facebook, ¿no? Es un poco... ¿Sabéis la mierda de Facebook? Que no tiene nada que ver con los discursos, pero yo aquí hablo, no sé. No cayó ni bajo el mar. ¿Sabéis la mierda de Facebook? Es que cada vez que entro, me pone todas las notificaciones que tengo. Tengo ahí, no sé, decenas y decenas y cientos de notificaciones. Y lo que pasa es que cuando vuelvo a entrar a Facebook, o sea, cierro Facebook y vuelvo a entrar, me desaparecen las notificaciones. Y eso es una mierda, porque claro, yo por ejemplo en Instagram o Twitter entro, estoy ahí un minuto pues mirando lo que sea y digo, no me da tiempo a contestar a la gente. Pues nada, pues dejo para la siguiente y no pasa nada. Vuelvo a entrar a Twitter y están ahí las notificaciones, como estaban... pues bueno, están ahí las notificaciones. Pero no, en Facebook me quitan las notificaciones y ya no... me hago la picha un lío en lo que... Si me habéis escrito algún comentario, si no me habéis escrito algún comentario, si me habéis mandado un mensaje... Es que, no sé, Facebook es un poco raro, la verdad, es un poco raro. Y luego que Facebook, además, las notificaciones de invitaciones a grupos, me las mezcla con los comentarios y los me gusta. Así que, por favor, si alguno me ha comentado en Facebook, en una publicación, y no le he respondido así, y veis que sois el único que no le he respondido, que sepáis que no ha sido aposta, ni mucho menos, porque yo respondo a todo, tarde o temprano, respondo a todo. Y seguramente tu comentario se habrá mezclado entre las cientos de notificaciones de invitación a página de no sé qué que hay por ahí. Y claro, es que al final es un cachón de Facebook. O sea, es que Facebook es un maldito desastre, de verdad. Twitter es fácil. Te pone notificaciones que te han etiquetado, mensajes y luego todo lo demás. Pues bien, pues joder, donde me han etiquetado, donde me han comentado a mí y donde me han mandado un mensaje a mí y listo, ¿no? Y punto. No sé, sencillo. Pero es que no, Facebook hay todo 50.000 notificaciones, que habrá igual, yo qué sé, 30 comentarios y de repente 150 invitaciones a páginas. O de repente, bueno, de la página igual, de la página del grupo de Facebook, igual que gente que quiere, me envía invitación y no le leo por eso, porque es que el cachondeo de las notificaciones de Facebook es brutal. Sí, por favor, si hay alguien que sabe quitar las notificaciones de invitaciones a grupos, por favor, os lo suplico, ¿vale? Decirme cómo se quita. He buscado por todas partes y no hay manera. Y por eso, en Facebook estoy mucho menos activo que en lo que es Twitter e Instagram, porque es que realmente no quiero entrar hasta que pueda responder a todo el mundo. Y para responder a todo el mundo, pues igual necesito una o dos horas ahí tranquilamente respondiendo gente. Entonces, no quiero entrar y no entro nunca por eso, porque no quiero que se me quiten las notificaciones de Facebook, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya he hablado. Yo creo que está todo más o menos dicho. No creo que haya mucho más por decir. Y poco más. Espero que os hayan gustado las noticias del canal. Espero que estéis todos bien, que sigáis bien. Lo siento muchísimo por no traer tutoriales. Es que, de verdad, estoy grabando y editando a fuego de principio de día hasta el final de día. Y no tengo ni hueco para nada. O sea, ni siquiera para esculpir un ratillo ni nada. Estoy a full con esto porque quiero sacarlo este año ya por fin. Y cumplir ya la promesa que llevo hoy día dos años diciendo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, poquito más. Yo creo que ya está dicho todo. Espero que estéis todos bien. Darle un like si os gusta. ¡Ah! Hay una cosa más. Hay una cosa más. No sé si decirla ahora. No, lo voy a decir más adelante. Así, joder. Tampoco suelto todas las noticias de golpe. Voy soltando poco a poco. Pero esto puede que igual a la gente le interese o no le interese. Pero bueno, ya lo suelto. El siguiente año, ¿vale? El próximo año lo suelto, ¿vale? Así que nada. Si os gusta, compartirlo con más gente para que lo vea. Y poquito más. Vaya desastre, tío. Vaya aquí con el croma y tal. ¿Vale? Esto es un desastre. No, es que la cosa es que yo tenía aquí... Bueno, estoy... Mira, mira, mira. Fijaros, fijaros. Es que tenía aquí recortado, ¿vale? Y la pantalla un poco girada. Entonces... ¡Ay! ¿Ves? Se veía solo el croma. Entonces, por eso se veían los costados ahora. Porque como estoy grabando el tutorial, está recortado y solo se ve lo verde, ¿vale? No creéis que soy tan chapuda de enseñar todo lo demás por ahí. Así que nada. Espero que estéis todos bien. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.